Un día más, otro episodio más, quedan dos, creo, son seis pantallas, así que vamos para allá, ¡Asiento! ¡No creo que pueda llegar al lugar que dices con mi cuerpo! ¡Ajá, lo entiendo, gracias! Bueno, bueno, nos separamos por algún tiempo. ¡Cronada! ¡Cuídate! Tenía que haber trabajado como doblador, ¿eh? Así que este es el templo del sol. ¡Vaya! ¡Qué lugar! ¡Cronada! ¿Qué? ¿Verdad? ¡Ah! ¡Estábamos esperándolos! ¿Por qué os demor... ¿Por qué os demorasteis tanto? ¿Y vosotros quiénes sois? ¡Soy el sacerdote solare de Coronia, el templo del sol! ¡Igualmente, digamos, Soleil! ¡Bienvenidos! ¡Ya era hora! ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabía que veníamos? ¡Me pregunto por qué! ¡Dicho sea de paso! ¿Has visto un grupo de granujas venir hacia aquí? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Por favor, asómate y mira! ¡Mirad! ¡Esos cuatro pedestales! ¡Debe colocarse una esfera en cada uno! ¡Para abrir la puerta al altar! ¡Se necesitan esferas! ¡Pero las esferas han sido arrebatadas por los seguidores de Gadio! ¡Sin permiso! ¡Por desgracia! ¡No sabemos pelear! ¡Quiere decir que estamos en los calzonazos! ¡Por favor! ¡Podrías ayudarnos a recuperar las cuatro esferas! ¿Os consideráis lo suficientemente fuertes? ¡Os imploramos! ¡No pasaremos mal si fracasáis! ¡Eh, eh, eh! ¡Esperad un segundo! ¡¿Qué haremos?! ¡¿Qué haremos?! ¡Haremos lo que sea necesario! ¡Ah! Vale, pues... cuatro, ¿no? ¡Buah! ¡Pues venga! Este episodio me da que va a ser largo, seguramente Tiene toda la pinta, mira ¡Hay un amigo ahí! ¡Hay un amigo en mí! ¡Hay un amigo en mí! Vamos a ver Chivo, si sabe, ¿pa qué sirve el reloj? ¡Pero vale! ¡Buah! ¡Hay muchas puertas, eh! Y yo ya me estoy empezando a... Yo ya empiezo a sentirme un poco estresado Con tanta puerta, eh No os voy a mentir Mira a un bichillo, sí, mira Por aquí ¡No! Vale Puta madre Vamos por el verde No me lo creo Pues casi me muero, ¿no? Para empezar Y me he muerto ¡Qué manco! ¡De mierda! ¡Qué soy! Ahí va, mira, desde aquí ¡Qué bien! Eh Vale, es que no sabía que el fuego subía Vamos a meternos aquí Ya que he abierto la puerta Vale Vale, ya veo cuál es el truco No truco Ven aquí ¡Qué silencio! ¡Buah! ¡Qué silencio de repente! ¡Buah! No he encontrado ni uno todavía Va a ser largo, eh ¡Eh! ¡Ah, vale! ¡Joder! ¡Qué susto! Pensaba que me caía Y de repente... No, no Yo no se puede ir por ahí Me ha caído ¡Eh! ¡Eh! Ya verás Toma Vale, tengo No lo voy a coger Porque si no me lo van a quitar Uno ¡Oh! ¡Buah! Es la primera, ¿no? Tengo la primera gema Mamá, mamá La primera gema Mamá, mamá Vamos a por la segunda Ojalá que no sean tan largos Na, na, na La primera gema Na, na, na Vamos a por la segunda Tan, tan, tan Hostia, que se me cae el mando Que susto me he pegado Por hacer el tonto Bueno, ¿para qué quiero esto? Esto sí ¡Pip, pip, pip! ¡Qué desgracía ese! ¡Guajú! Por aquí es la amarilla ¡Uh! ¡Ven aquí! Bolitas Te voy a llamar ¿Qué te parece, bolitas? Eh... Me lo imaginaba, ¿eh? No No Vale ¡Ven aquí tú! ¡Aaah! ¡Señor un crrrrack! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Me acabo de quemar el culito! ¡Oh, Dios, chaval! ¡Qué justo han dado eso! Yo tengo una heredad aquí Debería dejármela un poco en el aire ¡Dios! ¡Qué justito! ¡Ah! ¡Por la tercera heredad! ¿Tienen que estar todos aquí? ¿O es que detrás de la puerta Hay algo más? Ahí hay uno, seguro ¡Buah! ¡Qué pinta de pucio le tiene esto, ¿no? ¡Mira el azul! ¡Ay! ¡Es que mona! ¡La muerte más adorable que he visto! ¡Cállate, Yu! ¡Y tira para adelante! Es que se resbala, clona, tío ¡Oh! Vale, quieto, parado, ¿eh? Vamos a ver si lo intento Si lo conseguimos Vale, vale, vale Ya está Eh, vamos aquí A por el rojo primero ¡Se le quema el culo! ¡Mira que tú! ¿Arriba ya no? No ¡Buah! ¿Era eso lo que había que hacer? Mira, creo que sí, ¿no? ¡Joder! De verdad Sí Eso es lo que había que hacer Supongo que es para... Coño ¡Guají! ¡Guají! Vale No es difícil el juego O sea Porque yo no me he estado fijando en todo Pero ¡No! No puede ser, tío Es que Clonoa se resbala Resbala mucho Dar dos pasos Y se resbala un huevo y medio, ¿eh? No es broma O sea, es verdad Mira Vamos a intentarlo Mira, ¿eh? ¿Habéis visto? Resbala, resbala No es broma, ¿eh? Así es que me muero todo el rato Vale Lo que pasa es que ahora aquí voy a necesitar Desgracia Casi, casi dan ganas En vez de andar, de saltar, ¿eh? No es por nada Ven aquí ¡Eh! Ven aquí Vale Es que No, no No es verdad Yo casi, casi prefiero andar Que O sea, prefiero saltar Que andar A ver Antes A ver, coger esto Vale Vale Ok Uff No, 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 no No, no, no No, no, no Tramposo juego de mierda A ver ¿Qué hay aquí arriba? Que no veo No hay nada Joder ¡Ah! No pasa nada ¡Pero lo conseguí! Pasamos la puerta Queda el azul ¿Cómo no? El que más odio Bueno, no el color que más odio Porque no odio ningún color Pero casualmente el azul No me gusta nada Me va a quedar uno Que no puedo venir Que va a ser esa bola que vi antes Seguro Iba a decir No me lanzaré a nada ¿No? Desde ahí ¿No? Capaz le veo Por aquí Fuera 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 Ahí pierdo vidas Como Con base ¿Eh? ¡Qué traidor el juego! ¡Qué traidor el juego! ¡Me ha engañado! En el último momento Me he dado cuenta ¡Qué traidor es el puto juego! Te ponen esa plataforma Ahí para que te Para que digas Te tienes que dejar caer De una mierda ¡Hala, chaval! Muy buena, ¿eh? No me la ha visto venir Muy buena Entonces Sí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué cabrón es la perspectiva esta? ¿Qué cabrón es? La Perce Tri Tri ¿Qué cabrón es la Perce Civa esa, chaval? Es que engaña, ¿eh? Mira, mira, mira Cómo viene Ahora sí, ¿no? Desgracia ¿Eh? No, 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 no llego ¡Oh! Es que Clono hay Tío Iba a decir, tía Siempre me confundo yo también Porque es una chica Y sabemos que es un chico Bueno, tengo que ir dos veces ¿Sabéis? Y a la vuelta No hay techo, ¿no? No me golpearé con un techo invisible Y me haré daño, ¿no? Bueno, me haré daño Vale, no ¡Oh! ¡Oh! Guajo Ah, mira Este será el último, ¿no? Ay, la madre que me he parido ¡Mira, tengo todos! ¡Yeah! No creo que haya jefe ya tan rápido, ¿no? Suelen ser 2-1, 2-2 Y 2-3 Epa Hostia, que todavía sigue, tú ¡Mau! Bien hecho No está mal Se ha abierto el camino al altar Seguro que el sacerdote supremo también se alegrará ¡Alegraos! Tenéis nuestro permiso ¿Qué cojones es eso? ¿Y ahora qué? ¿Un eclipse solar? ¿En estos... ¿Es esto una broma? ¡Gadio, tiene la medalla al lunes de Luna? Obviamente ¡Gadio! ¡Gadio, el espíritu negro está bajo el embrujo de la pesadilla Ha despertado de su largo sueño de 3.000 años y ahora quiere vengarse En otras palabras, se trata del mismo demonio en persona Todavía queda tiempo ¡Irza al altar antes de que se rompa el sello! ¿Qué estáis esperando? ¿Y vosotros qué haréis? Somos pacifistas Somos calzonazos ¡Ay! ¡Penetradte la luz! ¡No os causará daño! Buah, esto ha sido largo ya, eh 17 minutos para una sola montaña Lo que tú me digas ¿Ves? Me lo imaginaba A ver si esta es de dar menos vueltas No lo creo ¿Qué es eso? ¡Oye! ¿Estáis bien? ¡Gracias! Me te dieron una emboscada ¿Quién eres tú? Soy Moria El sacerdote supremo Soy el guardián de este santuario ¡Klonoa! ¿Tenemos que...? Bien ¿Dónde está Gadio? Demasiado tarde Se ha abierto la puerta de la luna El reino de la ley El reino de la ley Andablea pronto ¡No puede ser! Berro, el reino de la luna Posee el poder del sueño Y sustenta a Pantomile Exacto todo lo que ves a su alrededor Gadio quiere reemplazar ese sueño Por pesadillas expandir el mal por el mundo ¡No te rindas ahora! ¿Aunas? Si se ya reino de la luna ¿No podremos detener a Gadio? Tienes razón Lo lograremos a tiempo Muy bien Lo dejo todo en vuestras manos ¡Marchad al santuario! ¡Vale! El Eclipse da poder a los malvados Aprovechad Tened tus enemigos Mientras haya luz ¡Uuuh! Mientras haya luz Quiere decir que El siguiente Vale, aquí por el otro No hay nada Podría haber algo O sea, una vida Algo postido ¡Pam, pam! ¿Y esto? Vaya música Un poco ¡Cabronada! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Vale, 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 vale Ya lo pillo Ya lo pillo Mientras haya luz Mientras haya luz Lo pillo, lo pillo Lo entiendo ¡Hostia! Es buena mecánica, eh Eso que me acaban de hacer Sobre todo porque creo que Hay un pavo aquí Ese de ahí Que creo que está Para putear un rato Creo Bastante Para putear bastante No voy a meter ¿What? ¡Oh! ¿Qué me dices? ¡Oh! ¿Eso me mataron De un golpe? O algo por el estilo O sea, tengo que aprovecharme No solo de la luz Sino de la oscuridad también Joder Joder A ver Por aquí no hay Sí, no Por aquí Para la vida Hay dos puertas No sé por cuál ir primero Voy por esta Que imagino que es por aquí No pillo No, no lo entiendo No sé lo que hay que hacer ahí Tengo que dejarme caer con este A ver ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso que me tengo que dejar caer con esto? A ver si es eso Solo por probar, ¿eh? Porque tampoco es que me vaya a leer yo Seguramente que te tienes que dejar caer con él Pero no Por probar O sea, ya sé que este vídeo va a ser largo Pero... No queda otra A ver si es esto ¿No? Pues no tengo ni puta idea Ahí va Eso sí que no sé qué hay que hacer Vale Una vida Pues mire todo bien ¿Esto es para que no me pille el tonto lava ese? Mira como te mira, Clonoa Yo tiro para adelante Si aquí me dejo a todos Me da igual, ¿eh? ¡Uy! Que se me ha olvidado este Vaya, por Dios No me jodas Lo que he faltado ahora Como Sucubus Menos mal que puedo ver la sombra ¡Qué mono! ¡Qué monos son cuando son grandes, ¿no? Vale Vale, ya he visto dos ¡Míralo! ¡Qué guapo! ¡Eh! Vale ¿Cómo mato yo a estos? Pues me lo tanqueo Ah, es el chip point, ¿no? Supongo, ¿no? Es el chip point, ¿no? El chip point Creo que es el chip point Creo que es el chip point, sí Vaya, por Dios ¿Qué hay por este lado? Vale ¿Y por el otro? Ahí va el hostia Toma Lo sonríe ahora, cabrón ¿Qué hay aquí? Tengo miedo, ¿eh? En algún momento Pienso que voy a saltar Cuando se va a mover Y me voy a comer una rosca Literal Ah, mira Por donde ha aparecido ¿Y ahora? ¿O esto es otra zona? Sí Eh... Perdona Desgraciado Un poco tramposo Me ha quitado dos vidas Me ha quitado dos vidas, ¿no? Me ha quitado dos vidas Sí, sí Vale, a ver Campeón No me jodas Que tengo que volver No me jodas Que tengo que volver Para atrás Coger un mierda seca De esos De los que salen fingao Pero no da tiempo No da tiempo, ¿eh? No da tiempo Literal, ¿eh? Vaya Es que no da tiempo Joder Pues tengo que ser rápido ¿No? Lo siguiente Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Cómo me lo han dejado Ahí al lado, ¿no? Aquí hay otro Aquí hay otro piso Ya verás Tres pisos Supongo que es por ahí Pero... Pues acaso Chepoines ¿Dos chepoines? Necesito un bicho, ¿verdad? Tengo que entrar Con un bicho aquí Ya verás ¿Qué he hecho? No me jodas Que todo lo que tengo Dios No me lo creo Bueno, está bien Está bien pensado No sé por qué me quejo A ver, me quejo Porque... Porque useless Pero... ¿Tengo que golpear a esto? No me quedo con la duda Vale Creo que ya está Sí Ahora es que, compadre Buah, me encanta Me encanta el diseño De ellos En plan malo, malote Son como... Como muy guays, tío No sé Como kawaii Desunes No quiero Gracias Que me estás Container Lo voy a venir No No, te me mueres Bueno, malo Me estoy haciendo oscuro Y no voy a encender ya la luz Para lo poco que queda Porque claramente Es el final de la paga Solo he encontrado tres Me la pela Literalmente En el otro Cutré a todos ¿Dónde estamos? Eres tú Pedazo mocoso ¡Gadio! ¡Eres espíritu negro! Es tu culpa, Yoka ¡Señor! ¡Me he armado esto! ¡Sobreza no se le sentiero mucho! Lo que quiero decir es que No importa ¡Gadio! ¿Qué pretendes? ¿Pretender? Esto es sencillamente Mi venganza ¿Venganza? Sí Tontos con tontos sueños Como tú Me encerraron en las tinieblas Bueno Hundiré a vosotros Y a vuestro mundo En un par de pesadillas Tenemos Alefisa En el reino de la luna Se formará El huevo de la destrucción Y aparecerá En este mundo Ha llegado la hora ¡Gadio! ¡Tenemos que seguirlo! ¡No nos precipitemos! ¿No te das cuenta? Si no lo solucionamos ahora De una vez por todas ¡No me lo perdonaré nunca! Por fin El enfrentamiento ¡Ahora! ¡Sedís testigos De mis poderes malvados! ¡Oh! Cuidado Se ha hecho más grande ¿Cómo no? Te tengo que golpear Con algún Con algún bicho ¿No? Tío Vale Ya me imagino Que luego hay que ponerlo Todo en dorado ¿Cómo? Tiene coja Chaval ¡Hombre! A ver No me parece justo Tío No me parece justo Tío ¡Ah! ¡Vale! Que me da Así también Vale Y ahora hay que ponerlo Todo en oro Lo que me hace gracia Es esto Los mierdas secas Estos Se ponen ahí Vaya ¡Una vida! ¿Me ha quitado dos vidas? ¡Eh! ¡Eh! Había Me ha quitado una vida ¿Eh? Literal Este jefe Ya es más complicado Me encanta Como baila Eso sí Ya está ¿Haces otro cambio? ¡Qué rápido! ¿No? 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 Buah Rojo Espérate Y morado Se acabó la música Nos morimos todos Ya que estoy No sé qué es eso Vale ¡Ay! ¡Qué bien! Me queda una vida ¡Eh! ¡Que está el dorado Ya todo ¿Eh? Pringy Si no le mato Ya Me mata Él Claramente ¡No! Joder De verdad Se pondrá Oscuro ¡No! Me estoy poniendo nervioso Ya Está oscureciendo ¡Clonoa! No 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 puede ser No puede ser No No puede ser Me está pasando lo mismo Que la otra vez No quiere disparar Hacia arriba No le doy ¡No! Me mata Me mata Me mata Es que me lo veo venir Me mata Me mata Lo edito Me da por culo Lo edito Literalmente Me da por culo Lo edito No vale Tío No vale Pero literalmente O sea Me niego a que eso valga No me dan vida No me dan vida Ya Ha matado a uno A su compañero A uno no Igual a dos Esa vida Vendría bien ¿No? Parambam Vamos Soca Cabrón Muérete Déjame en paz Déjame vivir Os dais cuenta ¿No? Que me pasa siempre lo mero Soy yo Oscurezo un poquito antes ¡Ay! ¡Por fin! Parece que ha llegado mi hora Es una pena He sido derrotado deshonrado Pero Llegó la hora Escuchad bien El sonido del reino De la luna Ha vuelto Acabarás en las tinieblas En una pesadilla En el mundo De la nada ¡My God you! Hostia Cinemática y todo Y yo sin luz Ves igual Mira Pues para no ser luz Dispara que seca Reino del viento Reino del agua Y reino del bosque ¿No? En teoría Si hago así Igual Mira Así me ve ya Dirigo para el final 40 minutacos Este puto vídeo Por el jefe De los cojones Me lo veo venir Eso es Malo Eso es bien Porque parece bueno Y todo O sea Ahora ya no La energía de la pesadilla Está siendo Especida Por todo ¡Ja ja ja! ¡Qué carita! ¡Ja ja ja! ¡Qué cara! ¡Vamos! ¡Que lo enova! Me ha encantado La cara De que lo enova Tío ¡Súper cuca! Parece mi gato Enfadado Pero literal Joder Me he asustado Y todo Bueno Ya está Bueno Está grabado Yo cierro Vídeo Adiós ¡Súper cuca!